Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo monmenú Para GTA V Online En PC y totalmente gratuito Vale y bueno antes de empezar a enseñaros Todo el menú y demás Deciros que ayer Se subió un vídeo bastante raro al canal Y es porque básicamente estuve Haciendo unas pruebas de directo A 1080 Y 60 FPS Y bueno pues estuve haciendo pruebas a ver si se veía todo bien Y demás y la verdad es que se ve genial Y estoy preparando ya lo que es La configuración Y demás para empezar a hacer Algún streaming de vez en cuando Los fines de semana así vienen más seguido ¿No? Porque la verdad es que he estado haciendo Muy pocos directos en el canal lo sé Y me lo habéis pedido muchísimo Y bueno básicamente eso vale Estuve haciendo pruebas y sin creer pues se subió Un trozo al canal No sé Está muy roto YouTube Y no me dejaba ni borrarlo ni nada O sea ya os digo Todo esto lo estuve comentando por Twitter y demás Así que recomiendo Que me sigáis Y bueno Os voy a enseñar un poquito Este menú Se llama escape ¿Vale? Lo llevo probando dos días Y no me han baneado Y la verdad es que funciona Muy bien Y os voy a explicar también En este vídeo Como se instala este menú Porque cambia un pelín Cambia un pelín A la hora de Instalarlo en el juego ¿Vale? A la hora de inyectarlo ¿Vale? Aunque os dejaré también abajo en la descripción Un vídeo en el que lo explico Y el más o menos El método de inyectarlo Es muy parecido A lo que he enseñado en el vídeo ¿Vale? Bueno Simplemente os dejaré dos imágenes por aquí En el que una Bueno es el inyector que deja Que está como modificado Para solo el menú Y simplemente lo único que tenemos que hacer Es elegir el gta.exe De donde tengamos instalado el juego Y básicamente Lo que es el archivo del menú ¿Vale? Le damos a add Y lo añadimos Y una vez hecho eso Pues tenemos que darle a inyect option Y ponerlo todo igual Como lo estoy dejando por aquí ¿Vale? Para que funcione correctamente Porque yo lo estaba intentando probar Y no me funcionaba Y era porque básicamente No tenía bien puestas las configuraciones Ahí en el inyector ¿No? Bueno Una vez puesto eso Le damos a inyect Y simplemente Vamos a la carpeta del juego Y le damos a play.gta.exe Y ya pues entramos a jugar normal Al individual Y luego al campaña ¿Vale? Bueno Se abre con el asterisco Que también me lo preguntáis muchísimo Como se abren estos menús Y la mayoría se abren con asterisco Con el asterisco O con el menos Que está aquí en la esquina del teclado En el caso de mi teclado Está en la esquina Y bueno ¿Qué tiene este menú Para que lo suba al canal? ¿No? Aparte de que es gratuito Y de que Desde Desde que lo estaba probando yo A mi no me han baneado Y me va bastante bien Aparte tiene alguna opción Que no tiene la mayoría de mod menús Incluso los de pago ¿Vale? Que está muy bien Y ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Bueno En self ¿Qué tenemos? Lo de cambiarnos de personaje Tener cuidado aquí Porque hay muchos personajes Que te fricea ¿Vale? Por ejemplo Si te pones la rata Que no sé dónde está ahora mismo Pero que la he probado antes Y te congela el juego Tienes que volverla a cargar todo Pues es esta ¿Vale? Si le damos aquí al 5 Se nos pone la rata El personaje la rata Y se nos congela el juego Pero por ejemplo Si nos ponemos Yo qué sé Chop Lo está probando antes Y me funcionaba Pues tenemos el perro Chop Y somos Chop ¿Vale? Dentro aquí jugando Y esto funciona en el online No sé si esto Lo pueden ver todos los jugadores Creo que sí ¿Vale? Pero lo que pasa Que muchos de estos personajes Pues te subes al coche Y no te deja manejarlo ¿Vale? Debe ser que está roto Y nunca ha dejado Probar O sea Conducir el coche con Chop ¿Vale? Pero te puedes subir de pasajero Y que un amigo tuyo conduzca La verdad es que está Muy muy chulo Me voy a poner Por ejemplo el mono Que con el mono Si que puedes Conducir un coche ¿Vale? Me voy a subir aquí ¿Vale? Y Por cierto Cuando te cambias de personaje Lo normal es que se te quiten Todas las armas Simplemente le daremos A darnos todas las armas Y ya tendremos todas las armas ¿Vale? Como veis estoy conmociendo el coche Con un mono La verdad es que está Muy chulo Y Por ejemplo Animaciones El good mode Incluso darnos dinero ¿Vale? Dice que esto está Bajo nuestra propia responsabilidad ¿Vale? Y si le damos Pues se nos va añadiendo 2000 en 2000 Y con este dinero Pues eso Nos podemos comprar coches Y lo que queramos Recomiendo que no estéis mucho rato Dándole ¿Vale? En teoría es indetectable Este método El de 2000 en 2000 Pero ya os digo que Puedes fallar Y Os pueden manear Eh Así que tened mucho cuidado con eso Luego tenemos el super salto Que por cierto Este menú No funciona con mando Es algo bastante Putada Pero bueno Eh Lo tenemos que usar con el teclado Eh Y luego tenemos el super salto Como veis Correr rápido Que como veis Funciona todo bastante bien Nadar rápido Y luego pues Diferentes cosillas más Que están por aquí Matarnos En el caso de que nos bugeemos Y luego opciones a jugadores Que tenemos ¿Vale? Que están muy bien Por ejemplo En En las opciones del vehículo Que le podemos poner a un jugador Pues aquí Sacamos un coche Que sale a toda hostia Y Le da al jugador Y sale por ahí volando ¿Vale? Eh Luego también Expulsar al jugador del vehículo O que Su coche pues vuele ¿Vale? Luego ¿Qué tenemos más? El tema de Darle las armas ¿Vale? Darle todas las armas O quitarle todas las armas En el caso de que es un amigo vuestro Pues le dais todas las armas Y no estéis quitando las armas Porque jode bastante Que te queden todas las armas Con todos los accesorios Y nada Eh Luego también tenemos esto Que se lo puedes poner a un jugador Y la risa Yo tengo good mode Y por eso no No hace bien el efecto Bueno Acabo de morir No sé cómo Eh Al cambiar de personaje Creo que tienes que volver a activar el good mode Eh Y ahora mismo pues Me acabo de perder el personaje Me lo voy a volver a poner Y ahora Me vuelvo a activar el good mode Y en realidad tengo otra vez El good mode puesto ¿Vale? Y Eh Luego El tema de las armas El tema de water loop Es porque Tengo el good mode Y no me hace efecto Pero si no saldría Todo el rato el personaje Volando Y será un coñazo Igual que lo de fair loop Que esto es pues Que te lanza fuego Te congela el jugador El cambio es shake Es que Le pones esto Y la cámara le empieza a dar vueltas ¿Vale? Eh No le voy a dar Porque se me puede petar Y no No quiero que se me pete Luego explosiones Todo el rato Darle 2000 En 2000 De dinero al jugador Luego El tema del Semi good mode ¿Vale? Y luego Spawnearle Bodyguards ¿Vale? Guarda espaldas Que le protegen O atacantes ¿Vale? Aquí pues Te va a empezar a disparar Y demás Luego pues Atacar al jugador Ostras Acabo de morir otra vez Debe ser que el good mode No funciona bien en los personajes A ver si me lo puedo quitar No sé si me podré quitar esto No sé si me Creo que una vez que te cambias el personaje No puedes volver a tu personaje principal Así que bueno Me quedo así como estoy Y ya está Eh Ahora en teoría tengo algún mode activado Voy a probarlo A ver Me voy a dar todas las armas En online Por aquí Y Aquí ya está Ya tengo todas las armas Y a ver Eh En teoría debe funcionar ahora mismo algún mode Vale Ya sí Sí funciona Sí funciona A ver Voy a lanzar aquí unas cuantas piñas Para comprobarlo bien Vale O sea Me quiero hacer cierre de que funciona bien Pero es que lo está probando antes Y sí que funcionaba Pero bueno Es eso Si te pones un personaje Pues seguramente no te funcione bien el good mode Y luego al morir Pues te buggeas así Y tienes que volverte a poner Eh Luego en online Eso que Lo que estaba diciendo Pues todo por aquí Hay un montón de De opciones bastante chulas Y en all players Aquí es donde están las opciones Únicas Que están muy bien Y es por ejemplo Pues poner animaciones A todos los jugadores Teletransportar A todos los jugadores De la partida Hacia ti Eh Meter a todos los jugadores En una caja Dar armas a todos los jugadores Eh Teletransportar a jugadores Por ejemplo Todos al aeropuerto ¿Vale? Les metes a todos en el aeropuerto Y eso ya os digo Que ni los modmenús de pago ¿Vale? Hay muchos de ellos Que no lo traen Ni los modmenús gratis ¿Vale? O sea Sé que hay un modmenú de pago Que lo tiene Pero Yo digo que está muy bien Y Y a mí me gusta bastante este menú Luego el que tenemos Pues darnos todas las armas Eh Munición infinita Munición explosiva La vamos a probar ¿Vale? Para que veáis que funciona Como veis Pues toda la munición explosiva Y munición infinita Y luego pues Si a fines de los vehículos Pues spawnear Por ejemplo Un coche ¿Vale? Acabamos de spawnear aquí Un coche Y Eh Pues lo puedes mejorar Vale Lo típico ¿Vale? Repararlo Abrir las puertas Como veis ahí Tienes que mantener un poco El botón Y pues se abre las puertas El teleport El ward ¿Vale? Para cambiar Lo que es El tiempo Que no está Nada mal Por ejemplo Ponemos aquí Las 8 de la mañana Y se pone las 8 Y luego aquí en misc Pues matar a todos los personajes Por ejemplo Si has enviado un montón De De Atacantes a jugadores Han quedado por ahí muchos Pues con eso lo matas ¿Vale? Los matas a todos Luego en el tema de recovery Cambiarnos el nivel Pero solo tiene para Hasta el nivel 60 Ah bueno Ahora parece que hasta el 70 Vale Hasta el nivel 70 Y No sé por qué Pero bueno Eh Y luego pues limpiar Todos los reportes que tengas En el caso de que Esta es una sesión Y pues te han estado reportando Pues con eso te los quitas ¿Vale? Pero ya os digo Que si utilizáis un mod menú Lo mejor es jugar en una sesión privada Con amigos Y ya está ¿Vale? En el tema de recovery No trae gran cosa ¿Vale? Bueno Aunque con este menú Te puedes dar nivel Eh Dinero Y no te puedes desbloquear las cosas Pero bueno Para eso ya traigo otros menús al canal ¿No? Pero bueno Ya os digo Que está bastante bien Y lo añadiré con el looks Que vale Que hay mucha gente que me ha dicho Que le han baneado Pero hay otros que no Y bueno Por ahora lo voy a dejar Ahí en looks Y ya os puse ahí En la descarga Que corría riesgo de baneo Lo utilizaré en ese menú Pero ya os digo Está bastante bien ese menú Yo en su día Cuando lo utilicé No me banearon Y es más Subí el vídeo Y no fui baneado Con el looks Ni nada Y en su versión Que es un mod menú externo Que funciona muy bien Y que tiene poquitas opciones Pero tiene Google Mode Tiene alguna cosa Ya que está bastante bien Y por eso También lo voy a dejar ahí En el menú Y por ahora pues tendremos Tres mod menús gratis Y iré subiendo alguno más Según los vaya testeando ¿Vale? Así que eso Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo La verdad es que está Bastante chulo este menú Y eso Espero que reventéis el botón de like Para traer más vídeos al canal Y para que haga los directos Eso chetando cuentas O lo que sea Lo que se me ocurra ¿Vale? Así que eso Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil